Bienvenidos a otro video tutorial. Bueno muchachos, pero este video no solamente está enfocado en Fly Simulator, también está enfocado en la aviación en general. Es un video que les va a servir bastante muchachos, es sobre las pistas. Yo en algún video dije que iba a hablar sobre este tema, es algo que a ustedes les va a servir demasiado y tienen que prestar mucha atención. Las pistas tienen ciertos números, ciertas letras, ciertos símbolos, ciertas marcas. Entonces eso es lo que vamos a explicar en este video, para qué funcionan y dónde se encuentran. Este video es específicamente sobre la pista, no voy a hablar de las pistas de carreteo, porque las pistas de carreteo también tienen ciertas marcas y ciertos símbolos. Bien, pongan mucha atención, este video les va a servir bastante y aplíquenlo en sus vuelos de Fly Simulator X. Entonces vamos allá chicos. Antes de empezar, también tengo que aclarar que lo que vamos a aprender hoy se aplica más que todo de día, ya que de noche las reglas cambian. En la noche uno se referencia con las luces, inclusive también cuando hay niebla. Entonces eso lo dejaré para otro video. Voy a enseñarles en otro video cómo se deben interpretar estas luces. Estén pendientes de ese video, pronto lo subiré. Para entender las pistas tenemos que saber cómo están construidas. Y no me refiero a su cemento, me refiero a la planificación previa que tienen. Los aeropuertos las construyen dependiendo de las necesidades que tengan. La gran mayoría de veces es por el viento. Como ya sabemos en los distintos aeropuertos del mundo, el viento sopla a cierta dirección, casi siempre. Hay veces que cambia, pero la gran mayoría de veces sopla a la misma dirección en el lugar. Entonces la pista se aposiciona de cierta manera a que ayude al viento a empujar a los aviones o a aterrizar a los aviones. Y evitar vientos cruzados o ciertos vientos peligrosos que pueden afectar el vuelo de las personas. Bien, ya entendiendo esto, voy a poner un ejemplo. Digamos que tengo un aeropuerto y el viento sopla de norte a sur, casi siempre. Entonces voy a poner una pista de sur a norte. Los aviones van a despegar y aterrizar de sur a norte, la gran mayoría de veces. Pero para poder posicionar correctamente la pista, necesito utilizar una herramienta bastante conocida, que es el compás magnético, también conocido como brújula. En esta brújula o compás nos indican ciertas direcciones, el norte, el sur, el este y el oeste. Pero además este compás tiene una referencia más precisa de dirección, que son los grados de circunferencia. Los grados de circunferencia van de 0 a 359 grados. Pero en la aviación se debe reemplazar este 0 por un 360, es decir, el 0 no existe, va de 1 a 360 grados. ¿Me entienden? Eso quiere decir que mi pista va a estar mirando de sur a norte a 360 grados y de norte a sur a 180 grados. ¿Y por qué les digo esto? Ustedes se preguntan, ¿de qué me sirve saber a qué dirección va la pista? ¿Qué tiene que ver eso con las partes de la pista? Ya van a ver. Pues resulta que las pistas, una de sus partes es ese número que sale en la cabecera. Ese número hace referencia a la dirección de grados a la que se dirige. Si estás parado de sur a norte, te va a salir 360 grados. Si estás parado de norte a sur, te va a salir 180 grados. Su lado contrario. Listo. Ya tendríamos enumerada nuestra pista. Pero hay un problema. Las pistas no se enumeran en grados. Se enumeran en decagrados. ¿Qué son los decagrados? Es simplemente saltarnos los grados del compás de 10 en 10. Es decir, que todas las pistas del mundo solo pueden estar enumeradas entre 1 y 36 decagrados. Es tan fácil como quitarle el último número a los grados. Eso quiere decir que mi pista se enumeraría de sur a norte en 36 y por el lado norte-sur se llamaría 18. En el caso de las pistas que están enumeradas en el decagrado de 1 a 9, se les debe poner un 0 antes. También en los aeropuertos hay veces que ponen pistas paralelas. Es decir, pistas mirando hacia la misma dirección. ¿Cómo sería eso? En el caso de mi pista, yo tendría dos pistas 36. ¿Pero cómo hago para diferenciarlas? No las puedo dejar igual. Tengo que ponerles una letra. L y R. L de left, R de right. O sea, izquierda y derecha. Entonces ya podría diferenciarlas. 36 L, 36 R. Lo mismo por el otro lado. 18 L, 18 R. Hay veces también que en los aeropuertos hay tres pistas paralelas. Entonces sería L, C y R para la central. C de central. ¿Listo? Ya aprendimos a ver cómo se enumeran. Ya sabemos que este número va en la cabecera de la pista. Ahora vamos a conocer las diferentes partes y zonas de la pista. Una de las partes más importantes de la pista es el Runway Thresholds, también conocido como umbral de pista. Su función es indicarnos la parte inicial y la parte final de la zona principal de la pista, en la cabecera de cada lado. Sus líneas nos indican la capacidad de envergadura que tiene con los aviones. También el límite en el que debemos operar los aviones. Está bastante cerca al número de la pista y su posición con el número de la pista hace referencia al tipo de pista que manejamos. Es decir, las pistas que llevan solo operaciones BFR puede que no lleven marcas de umbral, como vemos en la imagen de la izquierda. Si son aproximaciones de no precisión tipo BOR, NDB, GPS, las marcas del umbral estarán a cada lado del designador, el número, como vemos en la imagen del centro. Y por último, si la pista cuenta con aproximación de precisión tipo ILS, el umbral de marca estará por debajo del número designado de la pista, como vemos en la imagen de la derecha. Otra parte importante es el eje central de la pista. Es una línea recta intercalada que cruza toda la pista. Nos permite saber si estamos alineados con la pista. Para saber si estamos alineados, tenemos que ver la línea totalmente vertical. Si la vemos un poco torcida, quiere decir que no estamos alineados y tendremos que girar a la izquierda o a la derecha, dependiendo. Otra parte importante es el touchdown zone, la zona de punto de toque. Esta zona va después del umbral y es la que deberemos tocar con las ruedas al momento de aterrizar el avión. Son estas marcas que se ven acá, desde el inicio hasta el final de la zona de punto de toque. Entre esas marcas hay una que es la más óptima para aterrizar. En las demás también podremos aterrizar, pero si estamos más atrasito, puede que el aterrizaje sea más forzoso, más duro, al impactar en la tierra. O puede que más adelante nos demoremos más en frenar y el frenado sea más forzoso. Si no estamos dentro de la zona de punto de toque, puede que el avión nunca pueda frenar y se salga del umbral y ocurra un rebasamiento. Una de las zonas de las pistas es el umbral desplazado. Es una zona recortada de la pista donde se mueve el umbral unos cuantos metros hacia adelante por algunos motivos temporales. Uno de ellos puede ser que al momento de aterrizar los aviones bastantes veces, la zona de punto de toque ya esté muy desgastada y necesiten repararla, entonces mueven el umbral para cambiar la zona de punto de toque. También puede ser que tengan mucho tráfico de aviones y necesitan una zona de espera para darles permiso al momento de despegar a los aviones. La zona del umbral desplazado se reconoce por unas flechas que son trazadas antes del umbral. Si el umbral desplazado va a durar menos de seis meses, se pone debajo del umbral estas cuatro flechas que estoy señalando acá. Si dura más, no se ponen esas flechas. El inicio del despegue se puede realizar desde esta zona sin ningún problema. Otra zona que a veces agregan en los aeropuertos se llama zona de seguridad de pista, Runway Safety Area. Esta zona permite que cuando un avión aterriza y no alcance a frenar completamente y supere el umbral, pueda frenar sin problemas. Lo mismo para el despegue en caso de que no logre despegar. También sirve en caso de una emergencia que el avión vuele demasiado bajo y no alcance a tocar la pista, puede aterrizar antes del umbral. Otras zonas parecidas son las almohadillas o conocidas también como Black Spats que tienen algunos aeropuertos. Se ubican antes del umbral y están diseñadas con un concreto bastante frágil. Cosa que cuando un avión grande pasa por encima de ellas, el avión rompe el concreto y hunde el avión frenándolo bastante rápido. Aquí los aviones no se pueden parar, ni despegar, ni aterrizar en este concreto. Solo es para frenar en el tramo final en caso de emergencia. Y se diferencia por tener unas trazas amarillas de las demás secciones de la pista. Por último, estas X que se dibujan en la pista, en algunas secciones, quiere decir que la sección está cerrada. O simplemente que la pista está completamente cerrada si se dibuja en todas las partes de la pista. Bueno, parceros, espero que la hayan pasado bien en el video, espero que les haya gustado y que hayan aprendido bastante. Estén pendientes del otro video y de los otros videos que se vienen, que viene el de las luces de noche, se lo haré más adelante. Y también el de la pista de carreteo, también tengo que enseñar eso, porque tengo que complementar este con esos videos, ¿vale? O sea, las luces de noche, de hecho me faltaron las luces papi, no solamente las luces papi se ven de noche, también se ven de día y son sumamente importantes. Ustedes ya saben cuáles son. Entonces, en el otro video se vendrá eso. O sea, el próximo que haga sobre Fly Simulator, ¿no? O sobre la aviación. Porque tengo pensado subir otra cosa en estos días. Y pues, muchachos, denle like si pueden a la página de Facebook si quieren. Por ahí se pueden contactar conmigo o por Twitter y yo les contesto preguntas. Que a mí me gusta contestar preguntas por Facebook o por Twitter. Es más fácil que por YouTube, porque por YouTube es Google+. Bueno, ustedes ya saben. Espero que la hayan pasado muy bien. Ya saben, denle like si les gustó. Suscríbanse a los que son nuevos y si están interesados en ver más videos así pues, ya saben, pendientes. ¿Listo? Chau muchachos, pásenla bien.